Mi amor Y llega a un acuerdo por favor Dime si tú tienes un querer Que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme en la carta mi amor Y llega a un acuerdo por favor Un beso quiero que me des Y guarde en la boca tu calor Escríbeme en la carta mi amor Y mandame otro beso por favor Escríbeme en la carta mi amor Y mandame otro beso por favor Un beso quiero que me des Y guarde en la boca tu calor Escríbeme en la carta mi amor Y mandame otro beso por favor Escríbeme en la carta mi amor Y mandame otro beso por favor Y mandame otro beso por favor Un beso quiero que me dejes y guarde en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor y mándame otro beso por favor Gracias por ver el video.